Estamos en vivo directo del Consejo Nacional Electoral. A esta hora vamos a escuchar palabras de Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, quien el día de hoy ha venido a firmar en el Consejo Nacional Electoral un acuerdo para lo que será su participación como acompañantes internacionales en los procesos electoral del próximo mes de mayo. Vamos a escuchar a esta hora palabras del señor Nicanor Moscoso. ...democrática que están llevando adelante, de los cuales los felicitamos y como latinoamericanos nos sentimos satisfechos y orgullosos de que este país siempre busque su destino en la voluntad popular que se reflejará en las urnas el 20 de mayo próximo para elegir a su nuevo presidente y a los organismos legislativos estadales. hemos procedido a firmar un convenio con el Consejo Nacional Electoral que nos da la oportunidad de acompañarlos en todas y cada una de las etapas del proceso electoral con un principal destaque en nuestro acompañamiento y observación a los procesos de auditoría que se irán dando en el transcurso de estos días hasta culminar el 20 de mayo. Haremos diferentes misiones todas ellas conformadas por expresidentes o ex magistrados de los organismos electorales de América Latina que componemos el CELA con la experiencia que nos atribuye el hecho de haber realizado y dirigido elecciones en cada uno de nuestros países y que por más de 15 años venimos ya desarrollando las actividades del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica en todos los países de la región. esperamos que nuestra actuación sea de beneficio para la democracia de este hermano país para los resultados electorales que se den en sus elecciones y que nuestra participación sea de colaboración para que la paz brille no solamente en la República Bolivariana de Venezuela sino en América Latina como es nuestra aspiración y la aspiración de todos nuestros pueblos. Estamos a las órdenes no solamente en el momento de hoy sino en cada una de las misiones que hagamos. Queremos reunirnos con todos los actores políticos para conocer de cerca de parte de ellos mismos las inquietudes que tengan para nosotros poder actuar sobre ellas. Estamos enterados plenamente de la parte legislativa de la parte organizativa y tenemos la experiencia de haber asistido a las elecciones desde México hasta la Argentina y en este país desde muchos años ya acompañando en sus procesos electorales. Le deseamos la mejor de la suerte a todos los venezolanos que acudirán a las urnas y que desde ya hacemos un llamado a que participen masivamente. Todos salgan a ejercer el voto el 20 de mayo. Todos participen en el proceso electoral desde su convicción política y desde sus preferencias de sus candidatos. Solamente con la participación masiva de los venezolanos y las venezolanas se va a construir siempre un mejor futuro como el que todos deseamos. Muchísimas gracias. Se da inicio el ciclo de preguntas con Carlos Rebete de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Bueno, en principio tres preguntas. La primera, ¿cuántos acompañantes que conforman el SELA estarán presentes en territorio venezolano para hacer este acompañamiento el día de las elecciones? En segundo lugar, ¿cuál es la opinión que tiene el SELA sobre lo que será esta, o lo que es, mejor dicho, la convocatoria que también ha hecho el Poder Electoral Venezolano a otros organismos como la ONU para que funjan como acompañantes en este proceso electoral? Y bueno, sobre todo lo que ustedes tienen previsto, ¿no? De cara a lo que será este evento que se aproxima, el manejo será el mismo que ya estamos acostumbrados. Primero, el proceso de observación y después, bueno, darán a conocer el resultado de lo que fue su experiencia a través de un comunicado. Gracias. Bien, nosotros tenemos que hacer un calendario en el que vamos a participar prácticamente en todas las etapas y en todas las auditorías. Aquí se hacen alrededor de 18 auditorías y vamos a tratar de participar en todas las que vengan de hoy hacia adelante. Vamos a tomar información de la auditoría que se hizo el día de ayer sobre el registro electoral de todos los participantes que estuvieron en ella. Vamos a estar en cada ocasión, como esto se trata directamente del acompañamiento a las auditorías, un promedio de tres o cuatro de nosotros en cada una de estas ocasiones. Para el día de las elecciones estaremos no menos de 20 expresidentes y ex magistrados de América Latina distribuidos en todo el país para dar testimonio de lo que veamos. nosotros felicitamos y siempre pedimos que se invite a todos los organismos posibles. Ojalá que la organización de las Naciones Unidas acceda a enviar una misión electoral. Esto no son épocas para misiones políticas, son épocas para misiones electorales porque lo político lo resuelven los venezolanos, los políticos, los jurídicos lo tienen que resolver ustedes, los organismos internacionales, todos, ojalá puedan venir a hacer un acompañamiento u observación electoral y eso sería beneficioso para todos. Berlis, Merchan, Globovisión. Hola, buenas tardes. En principio quisiera saber qué consideraciones tienen ustedes con respecto a este proceso que está votado para el 20 de mayo pero que sin embargo hasta el momento no se sabe la fecha para las postulaciones a los consejos municipales en específico y quisiera saber ustedes han manifestado su interés para reunirse con representantes de los partidos políticos que han postulado pero quisiera saber si también tienen algún interés con respecto a los partidos que no postularon para estas elecciones ellos han indicado pues cierto rechazo con respecto a las condiciones electorales ¿cuál es la percepción de ustedes como integrantes del comité de expertos electorales de latinoamérica? Bien nosotros hemos suscrito el convenio para acompañar las elecciones presidenciales y las legislativas estadales tenemos entendido que hasta el mes de abril se van a hacer las postulaciones para los organismos colegiados municipales y que posteriormente verán esa fecha de elecciones con respecto decía yo hace un momento vamos a reunirnos y es nuestro interés con todos los actores políticos hayan postulado o no hayan postulado lo que esperamos es que nos den la apertura para hacerlo porque nosotros queremos reunirnos con ellos para precisamente poder tener una visión general de qué es lo que sucede y poder dar nosotros nuestras opiniones y dar nuestro informe en su momento oportuno exhortamos así abiertamente a que todos los organismos políticos sea que hayan postulado o no hayan postulado candidatos estamos a las órdenes para reunirnos con ellos para finalizar Gabriela González del diario La Razón muy buenas tardes cómo están dos preguntitas la primera sería en cuanto a la dinámica de funcionamiento de cara a este proceso electoral porque no es un proceso electoral sencillo estamos hablando de unas elecciones presidenciales y también estábamos hablando de unas elecciones a consejos legislativos y posiblemente a consejos municipales aunque como dijo mi compañera aún no se conoce ese cronograma que implican por lo menos más de dos mil cargos para elegir cómo va a ser la dinámica de ustedes entendiendo que ya por ejemplo y fue una pregunta reiterada en el proceso electoral pasado en diciembre para alcaldes se denunciaron varias irregularidades de las cuales ustedes pues no se dieron por enterado entonces ustedes van a de alguna manera abrir un correo abrir algún tipo de canal de comunicación para que las personas puedan hacerles llegar algún tipo de irregularidad que esté ocurriendo durante el proceso del 20 de mayo o cómo va a ser ese canal de comunicación y la segunda pregunta un poco también en la sintonía que le hizo mi compañera con respecto a los partidos que no postularon porque también ellos denuncian que por ejemplo partidos que están validados como acción democrática y un nuevo tiempo no van a poder postular si quisieran a los consejos legislativos y municipales porque no postularon para las elecciones presidenciales ustedes consideran o cuál es la consideración mejor dicho que hacen con respecto al escenario con el que se encuentran previo al 20 de mayo donde una parte también de la oposición no está participando y no les es suficiente la veduría que ha venido haciendo el CELA en elecciones pasadas y por eso llaman incluso el candidato Henry Falcón a que venga la misión de la ONU e incluso la Unión Europea y el Mercosur Tal vez hay que dejar establecido el carácter técnico de la misión de observación del CELA y esto efectivamente para ser muy concreto en la pregunta sobre los que no postularon o las no postulaciones como de todos se ha sabido el el cronograma electoral venezolano está muy definido para el marco en un marco legal preestablecido el marco de las renovaciones o postulaciones de los partidos políticos está muy claramente establecido hay legislación que data desde 1964 en ese tiempo y por lo tanto quizás dejar muy claro nosotros hemos firmado un convenio de carácter técnico con los actores principales que son la autoridad electoral con toda la gama de garantías y elementos técnicos que va a desarrollar este proceso como los actores políticos que la legislación venezolana y el marco de un cronograma de actividades les otorga y les da ese es el marco referencial lógicamente como consejo de expertos latinoamericanos estamos abiertos a la opinión por las diferentes fuentes de la ciudadanía o del pueblo venezolano y eso lo realizamos a través de lo que nosotros consideramos un contacto directo con diferentes organizaciones sociales con diferentes organizaciones políticas que tienen que aportar como actores principales de este proceso yo creo que en eso hay que ser muy claros y muy definidos este consejo de expertos latinoamericanos de expertos electorales latinoamericanos existe un marco ya referencial acabamos de estar acompañando el proceso electoral de Colombia acabamos de estar acompañando el proceso electoral de El Salvador en la misma forma estuvimos recientemente en Honduras y los marcos legislativos y normativos son los que se respetan las actorías o sea los actores principales del proceso están definidos en el marco que cada proceso va permitiendo escuchamos palabras de Nicanoro Moscoso quien es presidente del consejo de expertos electorales de América Latina que como ustedes han podido apreciar en esta rueda de prensa que acaba de terminar ha dado a conocer lo que el día de hoy ha ocurrido en la sede principal del máximo ente comisial la firma de un acuerdo de acompañamiento internacional por parte de este organismo que como ya ustedes escucharon estará presente en cada una de las auditorías que restan de cara al próximo 20 de mayo se habla de un aproximado de 20 acompañantes internacionales que son expresidentes de poderes electorales en la región hablamos de América Latina y el Caribe que estarán participando de frente en este proceso comercial que se estará realizando el próximo 20 de mayo específicamente para elecciones presidenciales y consejos legislativos también importante destacar lo que ha sido la felicitación por parte del consejo de expertos electorales de Latinoamérica de la invitación que ha hecho el poder electoral venezolano a otras organizaciones como la ONU para que participen como acompañantes y observadores internacionales en los próximos comicios del mes de mayo de igual manera vale la pena recalcar el llamado que ha hecho esta organización a todos los venezolanos y venezolanas a que ejerzan el derecho al sufragio en las elecciones del mes de mayo con el propósito de vencer la abstención electoral y de cumplir con este compromiso ciudadano que está establecido en la carta magna de la República Bolivariana de Venezuela con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios y estaremos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo acá en el Consejo Nacional Electoral